Dígame. Yo me llamo Yenorin Medina, vengo de la Roberto Cantillano. Es mi primer año en este festival. Me encantó, voy fascinada. Ahora vi que hay otro en agosto. Entonces, bueno, espero ir, ¿verdad? Que no me dejen por fuera. ¿Y qué nivel enseña usted? Quinto grado. ¿Quinto grado? ¿Me puede decir alguna de las cosas que aprendió aquí en el Festival de Matemática de esta belleza? Luego hicimos trabajos preciosos en razones y proporciones, en tan grama, en temas para vos. Bueno, un montón de cosas preciosas, preciosas. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde es su escuela? En el PIS, Borgoche, que es San José. San José. Muchísimas gracias. Y la vemos la próxima vez. Ok, gracias.